Esta colección de modelos o maquetas como las queramos llamar, estaban en la Escuela de Villava y cuando la Escuela de Villava se cerró, entonces las recogimos y las trajimos aquí a la Escuela de Agrónomos, aquí en la UNA, y las limpiamos, las arreglamos un poquito, las hemos ido mejorando dentro de nuestras posibilidades. En 1857 ya hay un artículo que habla sobre los modelos, porque entonces es cuando se implanta la agricultura como enseñanza general dentro de los institutos y entonces a los centros de enseñanza lo que se hace es enviarles este tipo de material para que ellos puedan trabajar con ello y enseñarlo a los alumnos y que los alumnos sepan de qué están hablando cuando están hablando, por ejemplo, de un rodillo liso como ese de ahí. Bueno, esta colección que nosotros tenemos en concreto, esta es de hierro, hemos visto alguna otra que son de madera y había un poco de todo. Otra máquina, una trilladora que no cabía aquí por tamaño, pero vamos, que está recogida también, esa es de madera. Esto sigue estando en el mercado, lo único que pasa es que en lugar de haber un tornillo y hacerlo a mano, pues ahora se hace con un sistema hidráulico que llegas ahí, ensanchas, trabajas, recoges y te vas. Los principios de funcionamiento han variado muy poco, ha valido a la máquina, evidentemente. Bueno, este arado es un arado que es un poco especial para nosotros porque es un arado que se diseñó y se fabricaba aquí, concretamente en Pablona, en una fábrica que hoy es el Molino de Caparroso, que era la fábrica de Pinacui y Charbi. Y entonces, sobre un arado americano, pues un agricultor propietario de Estella, Tomás Jaén, que también era parlamentario foral, Tomás Jaén diseñó este tipo de arado. Entonces este es un arado que se le conoce con el nombre del arado Jaén y que mucha gente piensa que es un arado de Jaén, pero no es de Jaén, es de Estella, solo que de Tomás Jaén. La idea que teníamos era hacer, llevarlas al Museo de la Ciencia, el Museo de la Ciencia que tiene aquí la Universidad, que es un museo virtual, entonces llevarlo al Museo de la Ciencia y que allí se pueda ver de cada una de las máquinas, hacer unas fotografías que ya están hechas, se hace una descripción y una vez que tengamos eso, las máquinas seguirán estando en las estanterías allí en su sitio.